Sin palabras demostraba Su gran inmenso amor Y con lágrimas me hablaba Ofreciéndome el perdón Con los clavos me decía Directo a mi corazón Y la corona de espinas Fue el lenguaje de su amor Me lo dijo sin palabras Cuando por mí sufría Y con lágrimas me hablaba Del amor que me tenía Me lo dijo sin palabras Cuando en la cruz moría Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador Fue tan grande el perdón de Dios Cuando lo demostró Sin palabras Allá en la cruz Me lo dijo sin palabras Cuando por mí sufría Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador Del amor Gracias.